No puedo estar sin hacer nada No puedo estar sin hacer nada, dijeron una mañana La verdad que al principio me copé Y después de algunos días que se hizo de mi vida No tengo ni un minuto para un té Hago ping-pong voy a pileta Juego al fútbol, soy maleta Hablo inglés pero a las tres no me llames Tengo un curso de bordado que mi vieja me ha anotado Y que dura hasta que cumpla veintitrés No tengo tiempo para hacer nada No tengo tiempo, ya lo sabes No tengo tiempo para hacer nada Pero si me pongo a pensar prefiero ir a jugar ¡Suscríbete! No tengo tiempo para hacer nada No tengo tiempo, ya lo sabes No tengo tiempo para hacer nada Pero si me pongo a pensar prefiero ir a jugar Voy a la escuela y acarate al doctor Pero espérate que a las cinco tengo algo que olvide Tengo mecánica avanzada Me va bien, no entiendo nada No tengo tiempo para hacer nada Pero salgo para el curso de las diez Voy a teatro y hago danza Y ahora me duele la panza Es por culpa de los nervios que me dan Llega el fin de semana Tengo esferodinamia Para el lunes te vuelvo a empezar No tengo tiempo para hacer nada No tengo tiempo, ya lo sabes No tengo tiempo para hacer nada Pero si me pongo a pensar prefiero ir a jugar No tengo tiempo para hacer nada No tengo tiempo, ya lo sabes No tengo tiempo para hacer nada Pero si me pongo a pensar prefiero ir a jugar No tengo tiempo, no, 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 no No tengo tiempo para hacer nada No tengo tiempo, ya lo sabes Es por culpa de los nervios que me danza Gracias.